25 de diciembre Pum, pum, un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su cálida de rosa parece una flor hermosa Pum, pum, pum Venid, venid, pastorcillos Pum, pum, pum Venid, venid, pastorcillos Pum, pum, pum Venid con la pandereza y castañuelas al portal Adorar al rey del cielo que ha aparecido en el suelo Pum, pum, pum Venid con la pandereza y castañuelas al portal Adorar al rey del cielo que ha aparecido en el suelo Pum, pum, pum Desde el cielo está mirando Pum, pum, pum Desde el cielo está mirando Pum, pum, pum A la tierra rutilante que relumbra con su luz Y al amor de firmamento celebrando el nacimiento Pum, pum, pum A la tierra rutilante que relumbra con su luz Y al amor de firmamento celebrando el nacimiento Pum, pum, pum A la tierra rutilante que relumbra con su luz Y al amor de firmamento celebrando el nacimiento Y al amor de firmamento celebrando el nacimiento Y al amor de firmamento celebrando el nacimiento